Música Seguimos con el cubrimiento de la tercera cumbre de innovación en envases plásticos aquí en Ciudad de México y me encuentro con... Hola, ¿cómo estás? Julio Becer, soy gerente comercial de Amcor Rigid Plastics en México. Cuéntanos un poco, ¿qué novedades traes para la presentación de Amcor en esta cumbre? Pues básicamente lo que queremos es darnos a conocer un poquito más. Amcor es una de las compañías de empaque más grandes globalmente, pero la idea es también en el mercado mexicano reforzar un poquito el nombre de la marca. Básicamente el día de mañana tenemos una plática, tenemos un experto de nuestro equipo de Estados Unidos para platicarles un poquito de una nueva tecnología de soplado, slash llenado, que se llama Liquiform. Es básicamente lo que venimos a promocionar. Además de otros productos que tenemos aquí, que tenemos para diferentes mercados, mercados de bebidas, mercados de cuidado personal, de cerveza, de vinos y licores, etc. Ya hablando un poco más acerca del evento, ¿cómo han visto en general la organización, la calidad de los asistentes, la calidad del programa académico? Ok. El programa académico, al menos en la agenda, se ve muy bien, no hemos tenido chance de estar en las pláticas, pero al parecer, por lo que hemos escuchado, las prestaciones han sido de muy buen nivel. Los asistentes también apenas estamos empezando a recibir a algunos de ellos. Esperamos que ahorita, al final de la tarde, al terminar de las conferencias, empiecen a visitarnos un poquito más. A mediodía es la plática de Amcor, uno de nuestros expertos en la tecnología que te estoy mencionando, Liquiform, es el que va precisamente desde Estados Unidos, viene específicamente a dar la plática.